Muy buenas tardes, mi nombre es Azucena y mi número de teléfono es 602-361-9361 y feliz año nuevo, antes que nada les traigo este video para informarles de lo, un poco de lo que nosotros hacemos, de las casas que nosotros vendemos son host, cell homes, son casas para inversión o para vivir en ellas nosotros no pedimos crédito, ni seguro social, ni historial de trabajo, ni taxes lo único que se pide es el 10 o el 15% de enganche dependiendo la casa tenemos casas para inversión o para vivir en ellas de precios muy baratos 80, 90, 100 mil dólares, hasta medio millón de dólares casas ya arregladas, casas no arregladas, que ocupan poquito arreglo que ocupan nada de arreglo, tenemos de todo tipo de casas en Phoenix, Mesa, Glendale, Avandale, Piora, Pachetján, Shambaca y Tucson por todo Arizona tenemos, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre estas casas sobre estos préstamos, no duden en llamarme, las citas son gratuitas mi número de teléfono es 602-361-9361, gracias